Muy bien, en esta parte del camino de la literatura española nos vamos a detener para un poco estudiar a este gran célebre personaje que ha trascendido en la literatura universal, quien es el Quijote de la Mancha. En su primera parte fue llamado el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha y en la segunda parte fue conocido como Don Quijote de la Mancha. Muy bien, uno difiere en lo que es Hidalgo y en lo que el otro es el caballero, el caballero Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué del nombre del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Es la primera parte, es en el primer tomo de esta gran obra. ¿Por qué el nombre del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? Cervantes, que es el autor Don Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra dice que Alonso Quijano, que es el nombre del Quijote, Alonso Quijano, tener presente eso, porque así es como se llama el Quijote de la Mancha. Alonso Quijano quiso ponerse a sí mismo Don Quijote y como buen caballero añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Mancha. Entonces ya tenemos por qué Quijote de la Mancha. Porque él quiso siempre llamarse Quijote y en honor a su patria, al lugar donde ha nacido, que se llama La Mancha, de allí es la denominación El Quijote de la Mancha. Con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba. Por otra parte, se dice que el título posee la palabra ingenioso para referirse a la imaginación que llevó a Don Quijote a la locura. Asimismo posee la palabra Hidalgo, refiriéndose no solo a que era hijo de la patria, sino también a que tenía algunas posesiones como sirvientas, aunque no era de clase noble. Entonces, el nombre de Hidalgo era por su linaje, según él, y que tenía que ser todo un caballero. Personajes, tiempo y espacio. ¿Quiénes son los principales personajes en esta obra? Alonso Quijano es el primero, conocido como Don Quijote de la Mancha. Está Sancho Panza, Dulcinea de Toboso. Así era Dulcinea del Toboso. Era su amada, imaginativo, por cierto. Él nunca estuvo con Dulcinea y nunca existió Dulcinea. Era una campesina que él tenía en su imagen y que lo había convertido en su amada. Rocinante, su caballo. Y Rucio, así se llamaba el asno de Sancho Panza. Rucio, el asno de Sancho Panza. Personajes secundarios. La duquesa y el duque, el bachiller Carrasco, Maritornes, la sobrina de Don Quijote, el cura y el bardero. Entonces, hay algunos personajes secundarios. ¿Dónde se desarrolló, dónde fue y en qué tiempo se desarrolló esta obra? Según Miguel de Cervantes Saavedra. La historia se desarrolla en España. Comienza en un lugar llamado La Mancha y de allí parte Don Quijote para vivir todas sus aventuras. Viajando por lugares como Castilla, Aragón, Cataluña, Ciudad Real, Villa Rubia de Ojos, entre muchos otros lugares. La obra puede identificarse entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Entonces, miren, tiempo en el cual vivió Cervantes. Entonces, aquí es importante que cuando se le pregunta a usted, sepa cuál fue el espacio, o sea, el lugar donde se desarrolló, se desarrolló en España. Específicamente en un lugar llamado La Mancha. Pero su recorrido de él fue a varios, a varios lugares. Y en qué año o en qué tiempo, más o menos, se dio esto. Más o menos en el tiempo que vivió el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Es así como transcurre esta obra señalada. Vamos a ver aquí un resumen a lo ya más o menos conocido y de esta manera lo realizamos. Se nos habla de Alonso Quesada, persona que vive en un lugar de La Mancha. Se lo describe físicamente. Se nos dice que tenía poca hacienda y que su mayor afición era leer libros de caballería. Tanto leía en estos libros que al final se volvió loco. Creyéndose un gran y fabuloso caballero y buscando una amada y un nuevo nombre para él, a lomos de su caballo llegó al anochecer junto a una posada que a él le pareció un castillo. En la entrada estaban dos prostitutas a las cuales don Quijote se acercó llamándoles don Celias. Las dos mujeres empezaron a reír del caballero y apareció, atraído por las risas, el dueño de la posada que alojó y dio de cenar a Don Quijote. Entonces, esta vendría a ser la primera parte de su aventura, ¿no? En donde llega una posada, pero allí encuentra a dos prostitutas llamándoles don Celias. Y el dueño de esta posada, pues le da al ojo y le da de cenar al gran Don Quijote de la Mancha. Después de la cena, Don Quijote le pidió en la caballeriza al posadero poder velar sus armas esa noche en la capilla y que nombrase caballero al día siguiente. El otro burlista le siguió la corriente, diciéndole que podía velar las armas en el castillo exceptuando la capilla. Durante la noche, un arriero fue a darle agua a su caballo y le tiró las armas a Don Quijote, el cual le pegó al arriero un fuerte golpe en la cabeza. Después llegó otro arriero para darles agua a sus mulos y volvió a suceder lo mismo. Debido a esto, la gente empezó a tirarle piedras al caballero y antes de que sucediesen más desgracias, el posadero armó a Don Quijote como caballero. Por la mañana, al irse de la posada, Don Quijote decidió volver a su casa para coger medicinas y dinero y para conseguir un escudero. Entonces, tengamos presente de que a este lugar, cuando llega, todavía no conocía a Sancho Pantz, solamente estaba solo. Don Quijote en el suelo, un mozo de mulas, lo apaleó, mientras Don Quijote dormía. Los demás entraron en la habitación donde guardaba sus libros, haciendo una selección entre los que irían al fuego y los que se salvarían. Mientras estaban haciendo la selección, Don Quijote despertó y empezó a dar gritos. Llegaron a la venta donde Sancho había sido manteado, entraron y le dispusieron un lecho a Don Quijote. Acostándose este temprano, le devolvieron a la ventera la falsa barba de los ropajes y pidieron la cena. Hablaron de las razones de la locura de Don Quijote. ¿Cómo está estructurado y cuál fue el estilo de esta obra escrita? Se divide en dos tomos, de 52 y 74 capítulos. El primer tomo tiene 52 capítulos y el segundo 74, respectivamente, que narran la historia de un hidalgo manchego al estilo de las caballerescas. Se narra en primera persona, aunque parece tercera persona en la mayor parte de la novela. Una de las pocas instancias en las que se percibe la narración en primera persona es la primera y famosísima línea de la novela. Es así como comienza también esta obra. Cuando dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, esa es, ¿no? Entonces, ahí está haciendo uso de la primera persona. Pareciera que él está diciendo, dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, ahí, en esa primera parte, capítulo 1, predomina el diálogo, especialmente entre Don Quijote y Sancho Paz. Es una obra renacentista por su humanismo, pero con rasgos barrocos. El desengaño, el ambiente teatral y las apariencias falsas. Si bien es una parodia de libros de caballería en la que predomina el diálogo, las historias intercaladas que vienen de otros personajes con quienes Don Quijote se encuentra en sus andanzas. Se prestan al empleo de diferentes estilos narrativos. En esta parte, quiero llamarte la atención para, por ejemplo, decirte de que esta obra, esta obra es una burla a los caballeros que existieron en la época. Acuérdate que esta novela ya es casi finalizando la Edad Media, en lo que le toca vivir al Quijote, perdón, a Miguel de Cervantes Avedra. En esa parte, esta alegoría, esta burla, porque imagínense si los caballeros hubieran leído esta obra, simplemente hubiera causado mucha molestia, porque los caballeros en realidad no eran así, no eran locos, no eran como estaba vestido. Inclusive, las descripciones que hace Miguel de Cervantes a su caballo o a él mismo, era tan flaco, tan flaco, que como cuando venía de perfil pareciera que estuviera viniendo de frente. Imagínense, un caballero escuálido y su caballo rocinante, que también era otro caballo, flaco, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo quiero ahí mencionarte que esta obra del Quijote de la Mancha es, si bien es cierto, una historia de caballero, pero llevado desde el punto de vista de la mofa, de la burla, para los caballeros que de ese entonces habían existido en toda esa parte de Europa. ¿Cuáles habrán sido los temas, los temas que se han tocado en esta obra? El libre albedrío, ¿no? Ese es el libre albedrío, o sea, la libertad plena. Yo soy yo y sé que puedo ser solo los que he dicho. Yo soy yo y sé que puedo ser solo los que he dicho, si no todos los doce pares de Francia. Ahí está. Eso es lo que él cree. Por eso llamamos libre albedrío. Parte 1, capítulo 5, donde demuestra que Don Quijote ha decidido trazar su propio camino. El libre albedrío, ¿no? Lo real versus lo irreal. Entonces, acá tiene algo de real y algo de fantasía, algo también de invención. Cervantes juega con esta dualidad en diferentes planos. Siempre borrando la línea entre la realidad y la irrealidad. La locura. Todos piensan que Don Quijote está loco. Pero según el crítico Américo Castro, es una locura instrumental. Miren, ¿ah? Cómo ya los estudiosos de esta obra comienzan a dar sus puntos de vista. Y uno de ellos es Américo Castro. En donde dice, si bien es cierto, Don Quijote está loco, pero esta locura lo utiliza como un instrumento. Es decir, que la supuesta demencia del protagonista, o sea, la supuesta locura, le sirve para crear su propia realidad y vivir según sus propias reglas. Aquí entra la fe. Se dan cuenta. Entonces, mire cómo es analizado esta obra. O sea, yo me puedo volver o puedo para, aparentemente, para otras personas, puedo ser diferente. Como el caso de El Quijote, que puede ser loco. Pero para mí, yo no estoy loco. Y yo estoy haciendo lo que yo creo. Y de lo que yo voy a hacer. Entonces, yo utilizo mi locura como un instrumento. Para poder demostrar al mundo que yo puedo hacer y poner situaciones. Como, por ejemplo, él libera a esos presos. Cuando hacen su recorrido por la ruta. Porque cree que son personas buenas. Y de repente, ¿no? Dentro de él. Y así va recorriendo y va encontrando situaciones y cosas. Pero los temas, entonces, vendrían a ser el libre albedrío. O sea, la libertad. Y también lo real versus lo irreal. Entonces, cuidado con eso. Para poder responder a las preguntas que se les pueda hacer. ¿Por qué es considerada la primera novela moderna? Ahora ya entramos a detallar un poco de por qué esta novela llamada El Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna. O sea, ya no es el clásico que nosotros leíamos hasta antes de El Quijote de la Mancha. Por ejemplo, están los grandes cantores, las grandes obras de los cantores de gesta, ¿no? Veamos entonces por qué es considerada la primera novela moderna. Esta obra pertenece a un género llamado comedia caballeresca. Eso es lo que les decía. Es una comedia caballeresca. Si, por ejemplo, esta novela lo comparamos con el mío Cid, ¿no? Con el mío Cid, pues difiere totalmente. El mío Cid, pues, es una obra epopéyica de heroicidad, de lucha, ¿no? De lo que ha sido el gran Rodrigo Díaz de Vivar. En cambio, acá no. Acá vemos al contrario, en que en cada momento nos llama a la sonrisa, a reírnos, a la gracia que vamos leyendo a Cervantes. Por eso dice, este es un género llamado comedia caballeresca. Ya que para la época en que fue escrita, los caballeros ya no existían. Y adicional a esto, esta obra hace una burla a los caballeros. Ya que Don Quijote quería ser caballero por las historias que él había leído sobre estos. Como la historia del Cid, Alejandro Magno y muchos otros caballeros de la historia. Imagínense, comparado con el rey Arturo, por ejemplo. Porque Arturo, acuérdate que antes fue caballero, antes de ser rey. Imagínense. Sería una total ofensa, ¿no? Esto lo de el caballero, perdón, esto de lo que es el Quijote de la Mancha. Existe un concepto que se enuncia desde principios del siglo XX, que es la santificación, ojo por Sancho Panza, de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Imagínense. Ahora, ¿por qué es la santificación? Porque acuérdate que Sancho no estaba loco. Él simplemente era una persona sana, normal. Solo que para asegurar su abdomen, sea que era un regordete y quería comer, pues por eso se convierte en su escudero. Y todo le dice sí, a pesar de lo que estaba haciendo, que era mentira o que no era verdad. Y no le podía contradecir. Entonces, miren cómo es y. En otras palabras, Sancho Panza también se vuelve Don Quijote o Quijote. Y a la par. Si nosotros analizamos, también a veces el Quijote se convierte en Sancho Panza. Entonces, por eso se dice, ¿no? Que es la santificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho Panza. Sancho aprende y dice frases que no le corresponderían por su falta de cultura. Y Don Quijote cambia hasta pronunciar refranes gracias a la compañía de Sancho. Es así como estos personajes se van confundiendo en la historia de El Quijote de la Mancha. Gracias. 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 Gracias.